Bueno, vamos a hacer una grabación de la posición de hoy delantera El sol hombre este acá hablando, 28 910 17 17 local Vamos afuera, a ver la posición delantera Bueno, voy yo, no te preocupes La posición delantera es otra hoy Hoy estacionamos en el mismo lugar Al lado del bar, luna llena, al lado de la cruz Pero hoy usamos la torre Sí, ahí creo que se ve, creo que hace buen contraste Se ve el triangulito ¡Helos! ¡Ay, qué frío! Es que me caigo ¡Pobre perrito! ¡Hola! Bueno, el triángulo a ver si se ve mejor de este lado Es el de siempre, ¿no? El balón tensado de colores O de colorines, como dice Felipe Que el EW en este concurso no se hizo presente Porque se fue en una comida con los de la URE Yo comuniqué con el A4 URE Y está ahí nada más Vamos a asomarnos allá para ver Segovia sin nubes Chan, 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 chan Vamos a subirnos acá arriba Miren San Rafael, donde vamos a comer pizzas y hoy se ve todo, la cabeza de la reina completa los hilos de la luz que fresquete está acá arriba y no sé si se verá, pero en la montaña acá arriba que es la montaña de al lado del RG88 ya tiene hielo, acá también hay unos pedacitos de hielo por ahí abajo pero vamos a la risa, y acá al lado de la camioneta también hay hielo mira, pero bueno pero bueno, pero bueno, ¿cuándo va a nevar? la estación de esquista vacía de hielo chan, 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 chan y bueno, y corto con la imagen de Segovia y los molinos acá en el fondo chau, chau